Hola gente, ¿cómo están? Soy Esther Pasterra, tengo 38 años y soy especialista en gestión deportiva de eventos y operaciones. A lo largo de mis años he trabajado con megaeventos como multideportivos, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río 2016. También he trabajado con megaeventos de fútbol como la Copa América y también los torneos brasileños de fútbol y también otros eventos corporativos de entretenimiento y muchos otros. Hoy estoy trabajando con el directorio de una Secretaría Municipal de Deporte aquí en Brasil. También soy delegada de juego en la Federación Paulista de aquí, de San Paolo de Fútbol. Y trabajo con prestores servicios para la mejora de la gestión deportiva en clubes, también en eventos y en cualquier operaciones deportivas que sean necesarias. Espero que haya gustado. Mucho gusto de mi parte y hablamos. Hasta luego.